Tenemos alrededor de 400 alumnos que fueron damnificados a través del problema que tuvimos de la inundación hace ya unos días, el 14 de abril me parece que fue, y eso provocó entonces un gran problema en cuanto, por ejemplo, que perdieron todo, perdieron la ropa, perdieron los útiles escolares, mochila, lo que sea. Por esa razón, este equipo lo que está intentando es tratar de que los alumnos vuelvan a tener lo que ellos necesitan y de ese modo no perder la escolaridad, no perder el venir a la escuela y que sigan y continúen estudiando y trabajando como corresponde. Y hay espectáculos, hay algunos juegos, algunas actividades recreativas y bueno, y la participación en la parte artística de varias modalidades, hay música, hay danza, hay equipos musicales y tenemos hasta la hoja del chaplin que están aquí acompañándonos. Todo mundo puede venir, que se acerquen a la escuela desde la mañana hasta la noche, hasta las 23, vamos a estar recibiendo las donaciones y principalmente ropa, ropa de adolescente. Si bien pueden traer ropa de otro tipo, pero preferimos que sea de adolescente. Dentro de la ropa preferimos aquellos que tengan uniformes, por ejemplo, porque no vienen más a la escuela, porque ya terminaron la escuela y tienen el uniforme y quieren donarlo, que lo donen. Estamos pidiendo las túnicas de los liceos, esos liceos que cambiaron de túnica para uniforme, le estamos pidiendo que entonces nos donen las túnicas para proteger la poca ropa que tienen los compañeros que perdieron su ropa, de modo que se pongan la túnica durante el trabajo en taller y de ese modo no arruinan la ropa, ¿verdad? Esa es una forma. El otro es a través de calzado, a través de material de... material no, artículos de limpieza y de higiene personal. ¿Algo de útiles también? Útiles escolares, mochilas, o sea, para mantener a los alumnos en la escuela, o sea, que tengan lo básico, lo mínimo, indispensable para mantenerse, sostenerse dentro del sistema educativo.